Abordemos, Rosario, el primer tema escandaloso que se da, digamos, en tu carrera política, el de grandes dimensiones, el tema de los videoescándalos. Tú dirigías al PRD cuando revientan aquellas imágenes de René Bejarano, de Carlos Simas, recibiendo dinero en efectivo del empresario y expareja tuya, Carlos Ahumada. Te acusan de estar detrás, que el dinero era para financiar campañas políticas del PRD. ¿Tú sabías que Carlos Ahumada grababa estos encuentros? ¿Conocías del asunto? Bueno, en primer lugar, yo ya había salido de la presidencia del PRD en este momento, porque fueron los videos en 2004. A mí me había señalado Carlos Ahumada que ciertos personajes del PRD, pues él los había apoyado en sus campañas. Venía la elección del 2003, una elección muy complicada. Elección intermedia. Intermedia, porque nada más era elección para diputados, no se acompañaba de nada más. Y la gente, pues, un diputado no va a salir ni a votar. El PRD tenía 50 legisladores y yo hice el compromiso público de llegar a 100 y si no renunciaba a la dirigencia del partido. Me quedé en el 99 y renuncié a la presidencia del PRD. Fui congruente. Con aquel famoso 20% que prometiste y que no se dio. Pero por un diputado. Es decir, dupliqué el número de diputados prácticamente que tenía el PRD, sus prerrogativas. Es decir, fue un gran avance para el partido. Sin embargo, vino después esta situación en donde Carlos Ahumada decía, bueno, pues es que a mí me tienen que pagar estos cuates. Y yo decía, oye, pues espérate. O sea, yo hago que te paguen. Es decir, pero primero tienen que pasar la elección. A mí jamás me dijo que los había videograbado ni que los tenía en esa circunstancia. Y bueno, en el 2004 se desata toda esta situación porque nadie le responde. Y evidentemente que pues yo soy la pagana de esta circunstancia por la relación personal que tenía con él. Pero yo no fui la que a sus oficinas a pedirle dinero. Y ya ahora sabemos por investigaciones que se han realizado, pues, ¿quiénes son los que se han movido con el cash? No era yo, ni yo salí en ningún video. Que es básicamente entonces lo que tú dices, traslado yo tus palabras y te las voy a poner en la boca. Es el mismo grupo de siempre. El cercano Andrés Manuel López Obrador que se mueve recogiendo dinero por todas partes en efectivo. ¿Ese fue un método que además tuviste como dirigente del PRD? Yo no lo vi como dirigente del PRD. Ya no estaba en la presidencia del partido cuando Carlos Ahumada. Bueno, en ese círculo íntimo. Pero no era un dinero para el PRD, sino era un dinero para gente vinculada, digamos, a Andrés Manuel López Obrador. O sea, el tema de Gustavo Ponce, que era su secretario de finanzas, el tema de René Bejarano. Digamos, la única persona muy cercana a mí en ese momento era Carlos Simas, mismo que entregó su esposa. ¿Había más empresarios que participaban en este financiamiento? Pues no, realmente el PRD vivía de sus prerrogativas. Realmente era un partido que no tenía ninguna manera de acceder. Digamos, no tenía en ese momento una posición, más que en la jefatura de gobierno, pero una posición relevante para que los empresarios te voltearan a ver. Ahora, pues ya sabemos, porque lo hemos visto, que no era un modus operandi exclusivo de Carlos Ahumada o exclusivo del PRD, o en ese momento de la gente cercana a López Obrador. Sino que es un método que muchos empresarios en este país hacen en la política para apoyar a candidatos. Y luego se cobran. Y ahora estamos viendo, lamentablemente, que el crimen organizado también tenemos el riesgo de que financia campañas y pone candidatos. Sí, es un nuevo actor en esta trama. Así es. Entonces, la verdad, lo que fue un gran escándalo es porque se pasaron en la televisión, pero que eso sucedía en todos los partidos. Ahora no quiere decir que eso sea lo correcto. No, para nada. Pero sí nos llama y nos obliga a una reflexión sobre los financiamientos y la regulación, porque al final de cuentas hay dinero privado en las campañas políticas, ¿no? Y entonces el tema del financiamiento es uno de los grandes rubros que yo creo se tienen que volver a discutir, porque logramos que hubiera un financiamiento público para que no hubiera piso disparejo en la contienda, en la reforma del 96, en la que yo también participé. Yo fui la diputada del PRD que estuvo en esa comisión, y que convenció a López Obrador de que teníamos que aprobar esa reforma, o sea, con los votos del PRD, en la Cámara de Diputados. Déjame, me detengo en algo, en una frase que aventaste por ahí al final de la idea anterior y la anoté aquí. A Carlos Simas lo entregó su esposa. ¿Claudia Shembo? Sí, porque en una reunión, yo lo acabo de leer en un libro, tampoco sabía tanto, solo sé que Marcelo Ebrard fue el operador de toda esta operación, y que dijo, pues, ¿quién es ahora sí que una vez más el chivo expiatorio de este asunto? Pues, Rosario, ¿por qué? Por su relación. Y ya había salido yo del PRD, entonces ya era vista como alguien a la que podía sacrificar fácilmente. Y Andrés Manuel, además, Andrés Manuel se había opuesto a que yo fuera la presidenta del PRD, porque él me veía, yo creo, primero, como le había dicho no a varias cosas, y sabes que eso no es posible con López Obrador. Y además, me empezó a ver como un peligro para él, cuando yo estaba claramente convencida de que él debía ser nuestro candidato en el 2006. Sin embargo, yo también tenía una gran popularidad, había sido una jefa de gobierno muy popular, una dirigente de partido exitosa. Eso es cierto, traías mejores números que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, sí, o sea, porque yo comuniqué de otra manera, etcétera, el ingeniero, tú sabes que en eso es muy sobrio, y pues ya veníamos una nueva generación, realmente ya nos habían pasado en aquel tiempo, cuando se acostumbraba el bastón de mando, sino la estafeta, y pues yo veía a Andrés Manuel claramente, era el jefe de gobierno, iba a estar ahí cinco años antes de renunciar para irse a la campaña, pues como el que le seguía, el ingeniero. Sin embargo, él empezó a través de sus grupos a golpearme, y él no quería que yo fuera la presidenta del partido, hasta que yo me le enfrenté y le dije, oye, yo te he apoyado en todo, yo te apoyé en la presidencia del PRD, te apoyé para que fueras jefe de gobierno, tienes todo el derecho a no apoyarme, tienes todo el derecho a no estar conmigo, nada más quiero saber por qué. ¿Y qué te dijo? Que no, es que él no quería meterse porque era el jefe de gobierno, estaba más que metido, pero que a él no lo dejáramos afuera de sus asuntos. ¿No le gustaba hacer campaña ocupando un puesto público? No, o sea, según él, pues él no quería involucrarse en los asuntos internos del partido, pero saliendo de ahí, casualmente, a la media hora me habló René Bejarano, que quería reunirse conmigo, y pues apoyaron mi campaña a la presidencia del PRD, eso es un hecho. ¿Y cómo es entonces esta entrega de Claudia Sheinbaum? Bueno, bueno, lo que he leído es que cuando Andrés Manuel pregunta quién más está, pues ella dice que es Carlos Simas. ¿Quién más está involucrado en los videos? Claudia responde que es Carlos Simas. ¿Un poco lavándose la cara? Pues yo creo, no sé, no sé, eso habría que preguntárselo a ella, ¿no? ¿Hablaste con López Obrador sobre los videoescándalos del PRD en algún momento después de ellos? Entonces, intenté hablar con él cuando ya estaba muy amenazante todo el tema de Carlos Ahumada, eran discusiones muy fuertes, yo tratando de mediar, de evitar que hubiera un golpe al partido, pero ya no me recibió, ya no me recibió Andrés Manuel. Entonces, pues yo ya no pude evitar esa situación, traté de hacer que fuera lo menos costoso posible, y te puedo decir que a muchos personajes que, por cierto, hoy están en el gobierno, muy cercanos a López Obrador, ocupando cargos de elección popular, pues estaban ahí, y no han salido hasta este momento a la luz pública. Pues de una vez, traía la pregunta más adelante, pero ¿quiénes son esos personajes que salen? No, yo no voy a ser la que caiga en esos asuntos. Yo discuto las ideas, discuto los proyectos, me apena enormemente que se llame izquierda algo que no lo es, y que quienes luchamos durante tantos años en contra de un régimen de partido único, de un partido hegemónico, quienes abrimos los espacios para la democracia, que al PRD le costó 500 muertos, hoy estén traicionando todos esos ideales. A mí me gusta discutir en ese plano, en el plano de las ideas. ¿Tú sabes con nombres y apellidos quiénes son estos personajes que aparecen en los videos que Carlos Ahumada no ha revelado? Pues él ha dicho varios nombres y apellidos, él mismo los ha dicho. ¿Y quiénes son? No, 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 pues ya hay que sacar esa cápsula de Carlos Ahumada, es un capítulo tan viejo, mi querido Claudio, que ya realmente yo ya no estoy en eso. Pero sigue teniendo muchísima vigencia, Rosario, y más si son personajes que están todavía en este gobierno. Bueno, ellos saben quiénes son, ellos saben quiénes me hicieron pagar por esa circunstancia, y yo creo que en su conciencia se las dejamos. Yo no los voy a delatar. Creo que si algo me ha caracterizado en la vida política, mi vida política son mis convicciones, mis principios, y no delatar a nadie porque no estoy yo en este papel, no me parece correcto. La lealtad para mí es un aspecto fundamental, y como quiera fueron mis compañeros, eran en ese momento mis compañeros, y yo no los iba a delatar. ¿Son hombres y mujeres? ¿Hombres y mujeres? ¿Hombres y mujeres? Rosario.